Bueno, sí, buenos días. Primero, ante todo, después de 37 años y de una gestión bastante rápida, entre todo, desde que este veterano de guerra inglés decidió y tomó la decisión de devolverlo, hoy está en mis manos. Estamos hablando del casco que usted utilizó en Malvinas durante el conflicto de la Trántico Sur. Exactamente, es el casco que tenía provisto, ¿no es cierto?, junto con mi armamento y que lo utilicé desde que llegué el 25 de abril hasta el 12 de junio que caí prisionero. Sí, sí, es el casco que lo utilicé ahí. ¿Cómo fue el día que se lo entregaron? A usted se lo entregó un día muy especial que es el día del servicio sanitario. Sí, sí, se cumplieron los 140 aniversarios de la creación del servicio sanidad, se hizo un acto central en el Hospital Militar Central, ¿no es cierto?, a cual se le entregaban menciones, yo también recibí una mención de parte de la Dirección General de Sanidad, porque mi especialidad es sanidad justamente, enfermero, y aprovecharon, ya que el casco ya había sido una semana que estaba acá, que ya me lo habían enviado y que a través de la cancillería había llegado, y aprovecharon esa ceremonia para entregarme el casco. Una ceremonia muy, muy emotiva, de muchos sentimientos, fui acompañado por veteranos de guerra, por compañeros de curso, y la gente que estaba ahí, la gente de sanidad, que realmente me hizo sentir muy bien en la recepción de este casco. ¿Se encontró con muchos compañeros suyos que habían estado en el conflicto? Sí, sí, prácticamente la mayoría de la sección a la cual yo pertenecía, o sea que de diferentes lugares, porque no están todos en Buenos Aires, vinieron de diferentes lugares, casi la mayoría están en Corrientes, en Curiosos, Guatea, Montecasero, hay excombatientes de Tandil y todo lo demás, que me acompañaron, ellos me habían permitido que cuando yo recibí el casco, ellos iban a estar ahí justamente. ¿Fue un momento de sentimientos encontrados ese? Cuando se vuelven a reencontrar después de, más allá de que se reencontran cada tanto, pero después de 37 años por un hecho tan particular. Sí, totalmente, totalmente, esto nos unió más todavía, porque como yo lo digo, y lo voy a seguir diciendo, este ya no es el casco mío, no es solamente, este ya es un, se podría decir que es un elemento que compartimos todos ahora, todos, todos los combatientes y encima los que combatimos juntos. Ahora, ¿dónde? ¿En una vitrina? ¿O seguro que lo van a llevar a recorrer las escuelas para que vean un casco? Sí, totalmente, totalmente, porque tiene una rica historia este casco, como lo conté en un principio, entonces es medio como que es un material en instrucción, le digo yo, sí, sí, lo voy a llevar a diferentes escuelas, aquellos que lo soliciten, aparte hay formaciones, eventos, que yo lo voy a llevar seguramente, como generalmente lo hacemos todos los años en corriente. ¿Tuvo la posibilidad de hablar con el marín inglés después de que usted recuperó el casco? Sí, sí, yo sigo manteniendo esa relación vía chat, vía, como se dice... Facebook, redes... Todas las redes sociales, sí, sí. Y el día que me entregaron el casco, él participó en forma directa, porque Infobay y otros que estaban filmando, se lo mandaban en forma directa. O sea que él, a lo lejos, participó de toda la ceremonia.